Para mí, Messi, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón Carlitos Aukey, Messi por Aukey y después todo River a la selección, es más, te voy a hacer los cambios, dame 30 segundos te pido nada más, te pido 30 segundos si es tu programa lo tenés Yo te pido 30 segundos nada más, Romero, porque no me gusta por otro look, Romero, escuchá Molera es paraguayo, Mercado por Montiel que todavía es pibe y después, Maidana, Pinola, medio de la cancha, Poncio, Pérez, Nacho, Roja, Pitti, Messi y Escoco, Gallardo en el banco y vamos al mundial, se terminó, se terminó la joda, sacó a Pavón, sacó a Pavón Ni Guavín, ni Dybala, ni Cade, todo River, todo River, todo River, Cago y Benedetto Ahora no, te pido